Y luego, a las 10, hago esto. Es importante moverse cada tres horas o la rata cobra confianza, cree que está sinerte y empieza a morder. Pero no hay, amigo. A mediodía, el almuerzo. Así que hago esto. Luego, me gusta observar las cosas y pensar qué sabor tendrían. El tapete se abría a un rollo frutal de durazno y la televisión se abría a crema de caramelo flameada colocada en una base doble de chocolate fundido. Como es el día de traer a tus hijos al trabajo a nuestra clase, deberíamos elegir a otro padre. ¿Tú qué dices, mamá? ¡No! ¿Por qué? Queremos ver la fábrica de arcoiris. Será el mejor día de la historia. Veremos a los hijos felices silbando su melodía mientras sacan el color de las minas de arcoiris. Luego veremos cómo unos unicornios bailarines mezclan los colores de la paleta. Luego escucharemos el canto de los enanos naranja mezclando sus máquinas mágicas. Luego pararemos dos horas para almorzar. Tendrán una hora para almorzar. ¿Qué dividiremos entre 50 personas? ¡Y dije que no! Siento que fui lanzada al espacio sin traje espacial. ¡Por favor, llévanos! ¡No! Te pagaremos 10 dólares. ¿Nos darías 10 dólares? ¡Ay! ¡Dije que no! ¿Pero por qué? Porque los jefes vendrán para decidir si cerrar la fábrica y darle a todo el mundo un finiquito. ¿Finiquito? ¿Como un boleto mágico? Sí, un boleto mágico al desempleo y la depresión. Así que ustedes se quedarán con su padre a hacer lo que sea que su padre haga. Ay, por favor, quedarnos con papá. Es como ver un aguacate maduro convertirse en guacamole por la gravedad. Ay, entiendo tu punto. Pero no puedo llevarlos al trabajo hoy. ¡Debo correr! Si llego más tarde, cenaremos antes de llegar a trabajar. ¡Espera! ¡Tu maletín! ¡Oh, vaya! Gracias, querido. Buenos días, caballeros. Lamento llegar tarde. Trabajé toda la noche en estos números y les aseguro que no hay necesidad de cerrar la fábrica. Nosotros somos los accionistas. Ay, lo siento, claro. ¿Y ustedes son? Objetos, Watterson. Son objetos inanimados. Claro. Por favor, las estadísticas. Ah, sí, por supuesto. Lo siento, debí dejarlo en mi escritorio. Si no vuelve en dos minutos, moveremos su escritorio al inodoro. Sé que lo dice como una amenaza, pero como no tenemos permitido ir al baño, básicamente sería una gran mejora. Tenme eso. ¿Esto es una broma? ¿Cómo hicieron para estar aquí? Tú mismo me entregaste el maletín. Sí, pero desde adentro. ¡Espera! ¡Tu maletín! Ah, vaya. Gracias, querido. Voy a regresar a la reunión. Mientras ustedes se quedarán aquí sin tocar nada. ¿Entienden lo que dije? Sin tocar nada. ¡Oh, no! Tiro cosas importantes dándonos la excusa para buscarle y recorrer la fábrica en el proceso. Pero dijo que nos quedáramos aquí. Darwin, para que una cosa mala suceda, se necesita que las personas buenas no hagan nada. No creo que contemos con buenas personas. Entonces, para que suceda algo bueno, se necesitan personas malas que hagan algo. ¿Qué? Estoy muy convencido. A ver cómo es que dan al cielo mágico color. Con nadas y unicornios, caramelos y turrón. Pensé que la razón era la refracción de luz. Pues yo pienso que es mágico y si preguntas tú. ¡Hey! Rojo, naranja, amarillo, verde, solítico y violeta. ¿Es usted un elfo o un duende en acción? No, es que mis huesos se atrofiaron, pues no hay sol. ¿Acaso es de colores polvos de hada y mazapán? ¿Arsénico, grafito, gasolina y nada más? ¡Hey! Rojo, naranja, amarillo, verde, solítico y violeta.